Celebramos que en el Departamento del Atlántico se haya realizado o escogido para la realización de un importante foro liderado por el tiempo y la Federación Nacional de Departamentos, donde lo que se busca es cómo aterrizamos el Plan Nacional de Desarrollo en los territorios. Por eso exclusivos las tres prioridades del Departamento del Atlántico, la gran apuesta por la reforma o revolución agroindustrial en el sur del Departamento, la gran apuesta por el turismo y la consolidación del Departamento del Atlántico como la capital de las energías rígidas. Son tres ejes estratégicos que están completamente alineados con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y ahora lo que buscamos es que podamos seguir bajando recursos en estos sectores que son tan estratégicos para el Atlántico como para el Gobierno Nacional. Gobernador del Departamento del César, nos encontramos en el foro regional en la ciudad de Barranquilla como anfitrión a nuestra gobernadora y colega Elsa Noguera. Realmente ha sido un escenario muy importante que nos ha permitido articularnos, dar a conocer e intercambio de experiencia en función de los proyectos estratégicos que cada uno de los gobernadores viene desarrollando en su departamento. Importante lo que viene haciendo la gobernadora Elsa Noguera con el turismo, con la agricultura, que se articule un poco con lo que viene haciendo la gobernación del César con los temas de vías, con los temas de cultura, con los temas de turismo. Yo creo que fue un intercambio de experiencia muy exitoso, muy importante, que nos da herramientas para seguir trabajando por a planeación, no solo del Departamento del César en este caso, sino con una visión integral de la región Caribe. Mi nombre es Orlando Benítez, gobernador del Departamento de Córdoba y hoy estuvimos presentes en el foro que integró a la región Caribe alrededor de diferentes temáticas, particularmente hablamos sobre la infraestructura, la agricultura y el turismo en el contexto de la participación con el Gobierno Nacional de la Federación Nacional de Departamentos y también en el sector privado. Importante poder destacar la visión que desde cada departamento se plantea también dentro del proceso integracional con la región Caribe en el marco de esa RAP que hermana nuestros territorios. Escuchar las distintas experiencias a nivel de territorios, de sectores, engranar y hermanarlas permite potenciar esas oportunidades y atacar las respuestas a las distintas problemáticas. Hemos sido enfáticos en la recomendación hacia el Gobierno Nacional de lo importante que es armonizarse, articularse, dejar esa plana que ya existe hoy trazada para quienes van a tener la responsabilidad durante los próximos cuatro años para que tengan victorias tempranas y aprovechen todos esos elementos que a nivel de proyectos logramos consolidar. Es necesario además que exista una descentralización real de recursos para que se puedan impulsar cada una de estas distintas iniciativas. Aquí reconocer la labor de cada uno de nuestros colegas gobernadores por sus logros a nivel de infraestructura, por sus logros a nivel social, por sus logros a nivel de las estrategias en cuanto a lo económico. Compartimos también nuestros conceptos, nuestras experiencias, nuestras respuestas y también los retos que en definitiva se convierten en un instrumento vital que van a revisar quienes van a tener, repito, el reto de gobernar los territorios a partir de la delegación que Dios el pueblo les dará. Este tipo de reunión es importante. Conocer los avances que tienen los departamentos y que esté el gobierno nacional presente, por ejemplo hoy el director nacional de planeación, pues da a entender que hay desafíos aún por cumplir. Colombia y el presidente han querido poner a Colombia como un país con vocación turística en donde el turismo pueda llegar a reemplazar el petróleo. No es fácil, pero es una ruta que hay que empezar, tal vez en unos 8, 12, 20 años lo podamos lograr, pero hay que empezar y creo que cada región tiene esa forma de aportarle al país sitios de interés turístico y a través de las diferentes culturas que tenemos, pues atraer al extranjero que hoy en Colombia pues están creciendo en cuanto al número de visitantes extranjeros. Estos foros fortalecen la comunicación, fortalecen la información y también interactuamos pues para conocer a este país tan hermoso que tenemos en materia de turismo, agro e infraestructura. Venimos, ya esta es nuestra segunda transmisión de este tipo de eventos que han sido muy exitosos porque se trata de responder esa pregunta aquí entre todos, cómo aterrizar el plan nacional de desarrollo en las regiones y hoy se lo vamos a dedicar a la región. Cesar cuando el mayor producto de exportación del Cesar es la huya, cómo lo reemplazamos y cómo volvemos en ese ejercicio del tema de la desfavorización y qué hacemos en la Guajira y cómo se va a hacer. Campesinos rasos, ahora somos agroempresarios. Con la transformación agroindustrial del Atlántico ponemos el campo a toda marcha y cosechamos progreso para todos en el departamento. Atlántico para la gente, gobernación del Atlántico. Entre Cartagena y Santa Marta. Y así fue como decidimos que no éramos competencia sino todo lo contrario, el gran complemento. Por eso tenemos a Barranquilla que es el gran jalonador de nuestros, ya se nos acabó. Bueno, en los turistas en las vacaciones de junio y julio aparecimos en el top 5. Después de Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, San Andrés, ya hoy Atlántico, que nunca había estado en el mapa turístico, hay un gran interés de los visitantes. Y los dejo con un video de turismo que creo que describe todo lo que iba a decir. De Barranquilla y a 50 minutos de Cartagena. Es decir, tenemos dos aeropuertos que permite, sobre todo el de Cartagena, que tiene muchos amantes del Kaisers, turismo internacional. Vienen de Europa, vienen de Brasil, vienen de Canadá, Estados Unidos. Y es lo que hizo, gracias a que somos el spot, el segundo mejor spot del mundo. Invertir 48 mil millones de pesos. A Estrella, si uno mira, 9 de los 25 municipios del departamento pudimos invertir y darle solución a la problemática de agua potable en la zona urbana principal. El Vallenato, 5 días al año. Con este centro cultural tenemos una función, salvaguardar la música vallenata, por supuesto, pero garantizar la presencia de turistas en los 365 días del año. Y es un reto muy importante que asumimos y que también va a permitir dinamizar la economía. Te demos un criterio de demostrar. Como ellos hay que arrancar poco a poco, hay que fortalecer las capacidades. Hay que, de alguna manera, irles acompañando. En el marco de la ejecución. Presente un cordial saludo al gobierno nacional, apreciado director de planeación y a todos los que se encuentran representando diferentes sectores económicos. La regalía es mejor invertida porque realmente fue un proyecto que se hizo solo con 60 días. Teníamos en el Hospital Universitario del Caribe, teníamos un ascensor por megacolegios que están en este momento en ejecución y 211 mejoramientos que si los podemos sumar podemos decir que estamos construyendo alrededor de 1.100 aulas en el departamento de Bolívar que va a permitir que no solo nuestros estudiantes reciban cena de la ciudad de Cartagena que está concentrado en la ciudad de Cartagena y voltarlo hacia la zona rural del departamento de Bolívar y ya lo estamos haciendo. Ya tenemos la posibilidad de decir que tenemos cena en la ciudad de Los Ríos que es Madangue que permite realmente... ...su director con quien hemos tenido una jornada de dos días pero muy productivas. colegas, colegas, igualmente en la región Caribe los saludo con mucho cariño director de planeación, demás asistentes y panelistas y sin duda alguna... Las ventajas comparativas hacen ventajas competitivas y esto es un ejercicio de ventajas competitivas. Hoy estamos hablando de la ciudad del Golfo. La ciudad del Golfo del turismo, del turista casi que en el destino y esto va a lograr realmente mover la cadena de valor del turismo en los municipios de... ...esos desarrollos pero sobre todo como vio las advertencias, las recomendaciones que ellos están haciendo... ...el resto por esas animaciones... ...yo decía de cierta forma no seamos tan pesimistas... ...en contexto al sector palmero colombiano y el de la zona norte, nosotros en el sector palmero colombiano tenemos presencia en 20 departamentos de Colombia, en 105, tenemos más o menos 100 mil hectáreas en los 7 departamentos de la costa, tenemos la participación del 30% de la producción de las... ...1.5 salarios mínimos para su subsistencia, más del 85% del empleo que genera la palma es el empleo formal, uno de los sectores más robustos en esta materia del año. ...en el tema que hablabas Ernesto de la conectividad para nosotros... ...lo que de verdad puede pagar el sistema de riego intraprevial, pero detrás de cada microexpresor, la palma, el árbol, pero le ponen el cultivo de maíz, el cultivo de yuca, el cultivo de... que nunca lo hubieran podido financiar si no es por estos proyectos productivos de largo aliento y que es... ...y que ojalá se conserve. ...el ordenamiento de playas es definitivo para brindarle la mejor experiencia al visitante. ¿Qué es lo que ocurre en la gran mayoría de playas del país que se van desarrollando para que cuando el visitante llegue no tenga el riesgo de que le van a cobrar, depende si es el monito europeo o el criollito, no, a todos nos van a cobrar. A todos nos van a cobrar igual y, bueno, es todo un proceso de trabajo con las comunidades, de cambio de mercancía para ofrecer una gran experiencia y que regrese. Gracias, gobernador. Director, pero la gran industria del turismo, ¿cómo la ve usted insertada en el plan de desarrollo para que los gobernadores que ven en el turismo un potencial de estudio de acuerdo? Exportaciones de petróleo y carbón. Entonces, ese es un proceso que nosotros decimos en lento, pero tiene que... En este país, el otro tema que mencionaban los colegas allí es turismo y calidad de vida. Tres meses Araujo, gobernador del Cesar. Orlando Benítez Mora, gobernador del Departamento de Córdoba. Díaz la Patricia Wilches, gobernadora del Departamento de La Guajira. Bienvenida, señora gobernadora. Adiós.